Bienvenidos familia a Capo Media Games, soy Capo y vamos a darle fuerte y flojo a los videojuegos que es lo nuestro ¿Qué tal? Aquí estamos en el episodio 40 de Pokémon Ash Grey, vaya tela si ha llovido Estamos aquí en Ciudad Verde, estaba... el episodio de la semana pasada fue el último La película Pokémon que os recomiendo que lo veáis porque es chulísimo, de verdad Os va a encantar a todos aquellos que hayáis vivido la peli Y hoy, bueno, he aparecido aquí en Ciudad Verde, he estado vendiendo, he estado organizando el inventario y tal Porque vamos ya directos a la calle Victoria, aunque no vamos todavía a cruzar dicha calle Victoria Porque hay varios eventos antes para hacer, antes de ir a la calle Victoria, vale Bien, antes de nada, recordad tener estos cuatro objetos que se consiguen picando piedras en las cuevas, vale Si tenéis suerte lo encontraréis pronto, si no, pues nada Yo tuve la suerte de encontrarlos durante la aventura, que son cuatro, vale Os lo comento Parte amarilla, parte roja, parte verde y parte azul, vale Hay en algunas casas de algunas ciudades que os decían que si tienes un casco azul, un casco verde o lo que sea Te mejora un Pokémon, ¿no? Vale Casco y parte es más o menos lo mismo, no sé por qué hicieron así la traducción Pero vamos, equivale al mismo objeto Entonces esos objetos se los tenéis que dar todos a Pikachu Pero antes vamos a activar el evento, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá Perdona, la ruta está cortada Están haciendo los preparativos para la liga Pokémon ¿Qué? Ah, vale, 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 vale Eh, fallo mío, fallo mío Eh, hay que ir a hablar con el profesor Oak Eh, para, eh, contarle el tema de su compañero científico De la evolución de... Del Slowbro, ¿de acuerdo? Que lo hicimos eso el martes pasado Tuvimos que capturar un Sheldr Y al morderle la cola a Slowbrook, pues evolucionó Bien Oh, Ash, qué bien verte puesto que ahora estás libre sin nada que hacer Eh, pensé que podríais ayudarme con algunas tareas de casa Mmm, ¿tienes mucho que entrenar antes de comenzar la liga Pokémon? Eh, ¿podrías hacer que tu Pokémon trabajase en la casa y se fortalezca? Eh, se fortalezca, perdón Bueno, solo si estás seguro de que no tienes nada que hacer, claro Eh, aún así, ¿podrías hacerme un favor? ¿Irías a la guardería Sharnadau de Ciudad Verde a recoger un poco de fertilizante? Gracias, Ash Uy, se ha buqueado, yo qué sé Danos tu Pokémon o enfréntate a nuestra ira ¿Qué? ¿Qué dices, mamá? ¿Qué te has tomado? ¿Qué te has tomado, mamá? Bueno, vamos a hablar de todas maneras con el profesor Oak Porque no sé si me daba algo Después de... De ayudar a su colega científico Ya que estamos Oye, pues a lo mejor no hacemos... Bueno, yo creo que sí que da tiempo de hacer el evento que os he dicho de los... De los cascos Pero... De este no me acordaba, la verdad es que son tantos eventos Que aunque los haya jugado otras veces Eh, se me olvida Venga, vamos a hablar con él A ver si... Nos dice algo Ash, estaba pensando en lo mucho que me han dado tus Pokémon No me importaría si los dejases aquí conmigo para hacerme compañía Eh, solo me beneficiarían, por supuesto Eh, te prometo que ganarán bastante experiencia mientras estén conmigo ¿Qué te parece? No Muchas gracias Eh, sí, lo de estos de los Pokédees, muy bien ¿Cómo me calificas? ¿Increíble? Sí, muy poco Es verdad que he visto 134 Es decir, nos quedan para... Y son 151 en la primera generación En verdad nos quedan muy pocos por ver Realmente en la serie Eh, metieron muchos capítulos de Rigenor Eh, después de... De el... De la última medalla Eh, para poder, eh... Que salieran en el anime los 151 Los que quedaban para llegar a 151 No sé si se llegaron a ver los 151 enteros En el anime Pero yo creo que sí, eh Yo creo que sí Bueno, venga, vamos otra vez Eh... Al... A Ciudad Verde con el teletransportador Vale Y vamos a... Al... A la arbolistería Shenadau Que es este edificio grande que hay Aquí abajo Que estaba cerrado Pero ahora está abierto ¿Veis? Eh, floristería Shenadau Venga O Shenadu O como se llame ¡Mira, Potter Harry Potter! ¿Qué estás haciendo aquí? Me llamo Potter y trabajo aquí Ahora me voy a la escuela Hogwarts Que... Gran cantidad de entrenadores Eh... Vienen de visita Porque sus Pokémon tipo planta Adonan el lugar Ah, o sea que aquí está La... La profesora Sprout, ¿no? Eh... No dudes en venir Especialmente si tienes Pokémon planta Vale, yo tengo un Pokémon planta A... A... A Bulbasura, Andy Eh... Muchos entrenadores visitan Shenadau Porque les encanta A sus Pokémon planta Vale Siéntete libre de dejar A tus Pokémon explorar este sitio Vale Muy bien Aquí algo le pasaba a Bulbasaur Y me da a mí que... Me voy a poner a Jimboy Porque me da a mí que... Que Bulbasaur se va a poner malito O algo así No me acuerdo bien, eh A ver Por aquí nada, vale No hay nada Ah, bueno, esto Podemos... Tenemos que hablar con esto, creo A ver El cine indica que es una planta rara ¿Quieres dejar a Andy Beta olerla? Venga, va Eh, algo mal ocurre con Andy Beta ¡Alto! No huelas a esa planta Esa es un... Barbe venenosa Envenena gravemente a quien lo huele Rápido, trae tu Pokémon a mi casa Venga Creo que esto hay que hacerlo, ¿vale? Está envenenado, por así decirlo, ¿no? A ver Vale De todas maneras Vamos a que lo cure esta señora, ¿vale? Con su Gloom Gloom, Gloom Gloom parece que está ofreciendo su Tectar a su Pokémon ¿Quieres dejar que lo pruebe? Sí Tu Pokémon parece totalmente curado del veneno Gracias al Néctar de Gloom Vale Parece estar muy agradecido por la ayuda de Gloom Es algo bueno que haya estado atendiendo Atendiendo el veneno en este vivero por un largo tiempo Construir un remedio para ello Y desarrollar un antídoto natural, ¿vale? La floristería Shanadu Ha estado en mi familia por generaciones Y ahora me toca a mí llevarla, ¿vale? Pero yo soy un fracaso con los Pokémon Ni siquiera puedo ayudar a Gloom a evolucionar a Baileplum Si no puedo hacer eso ¿Cómo voy a ser capaz de llevar esta floristería? Incluso le compré una piedra hoja A un tipo que llevaba una especie de pelo largo Y una chica con un gran look Junto a un Meowth Que hablaba Vaya, el Team Rocket Te ha estafado Te han estafado ¿Eh? ¿Dices que los tres son del Team Rocket Y conoces a esos delincuentes Pokémon? Entonces la piedra hoja debe ser una falsificación No me extraña que Gloom no evolucionase Pero entonces Me preguntaba Que crees que puedes batallar con mi Gloom Para así poner a prueba Joder, que mal estoy leyendo, ¿eh? Estoy fatal, ¿eh? Venga Combate Combate con Gloom Por eso quería poner a A Jimboy Gloom A 55 ¿Pero qué coño? Bueno, menos mal que yo también estoy al mismo Yo, pero es una pasada de nivel, ¿no? Venga, Bomba Lodo No sé si os lo comenté Que aprendió Bomba Lodo Es posible que se me olvidara Pues se ha aprendido Bomba Lodo O sea, que ahora Muk Es mucho Muk, ¿eh? Venga, sí Lo que tú quieras Pero ahora, aunque se haga doble equipo Vale, va a ir ¡Muk! Vamos a Jimboy ¿Cómo lo fallas? No me lo falles No me vas a envenenar su veneno Mongólico Y encima con restos Venga, muy bien Que sí, que sí, que sí Bomba Lodo ¡Ah! Ahí está Perfecto Ahí está A tu casa Perfecto Muy bien Oh, un increíble combate Muy bien Pues ya está, ganamos Oye, pero me ha sorprendido el nivel, ¿eh? ¡Ash! Antes de que vinieses No creía que podía hacer nada Me has ayudado en creer en mí misma Ahora me siento preparada en... En... Joder, cómo estoy hoy, ¿eh? Ahora me siento preparada en esta floristería He dormido muy poco hoy, os lo digo Un chico especial está ahí para ayudarme Solo espero que Potter Sienta lo mismo por mí que yo por él ¡P-P-Potter! Ash, sé que viniste a poner un poco de fertilizante Por favor, tómalo de forma gratuita Por tu ayuda Vale, creo que ahora se lo tenemos que dar a la... A mamá Creo, ¿eh? Potter y yo estamos enamorados del uno del otro Llevaremos la floristería juntos Muchas gracias por todo, Ash Venga, Gloom Nos vemos Buen combate Ahora salía par de aquí, ¿no? ¿No viene el Team Rocket aquí o algo? ¿No? Sí, mejor no lees la... Ahí está Potter, voy a hablar contigo Muchos enterradores visitan Xanadu porque les encanta A sus Pokémon plantas Vale, me dicen lo mismo, ¿no? ¿Ya está? ¿No se le aparta aquí en Xanadu? A ver, voy a entrar otra vez Yo que pensé que aquí venía el Team Rocket Bueno, en el anime ¿En qué episodio no viene el Team Rocket? ¿En cuáles? ¿En serio? Yo creo que en todos, ¿no? Aparecen todos Vale, yo creo que... Vale, no hay nada Esto se ha acabado Pues vamos a... A darle el fertilizante a la mamá de Ash No, pues pensé que venía aquí el Team Rocket, ¿vale? Pero bueno Eh... Venga, pues... Eh... Aquí, 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 aquí Venga Curamos a nuestros Pokés Y volvemos a Pueblo Paleta en un momento Para darle el fertilizante a la madre de Ash Y ahora sí hacemos lo de los cascos, ¿vale? Que sé, es que no... No me acordaba yo de este evento aquí en el medio Venga A Palet A Pueblo Palet Palet Town Venga Vamos allá A ver, mamá Oh, Ash, gracias por recoger el fertilizante Venga Quiero utilizarlo para plantar vallas en el jardín Estaré cuidadoso echándole un vistazo a menudo Puedes despreocuparte de olvidarte de ver cómo crecen Cuando estén crecidas, las recogeré para guardártelas Cuídate Ay, atento, atento Bruno de alto mando está entrenando en el monte escondido Se encuentra justo al oeste de Ciudad Verde En la ruta 22 Debe ser un buen lugar para ir a entrenar Debes ir Vale Vale Pues atento, eso es una pista de un evento próximo que vamos a hacer, ¿vale? Tenemos que buscar a Bruno Que está a la derecha A la izquierda, perdón De Ciudad Verde Y aquí pues la mamá de Ash Pues va a estar criando vallas Para nosotros Por si queréis recoger vallas Pues a partir de ahora pues Estarán disponibles, ¿vale? Pero No me interesa ahora Esperar a que haya vallas Quiero seguir jugando Venga Si me acuerdo lo enseño en otro episodio Las vallas ya creciditas y todo Si me acuerdo Tengo muy mala memoria Venga Vamos allá Pim pom, pim pam, pim pam Ahora ya la gente mala no está Y podemos pasar Bien, ruta 22 Por aquí creo que sigue sin salida Como en anteriores juegos Sí, ahí está ¿Y no hay objetos? Venga ¿Alguno, alguno? ¿Alguno, alguno, alguno? No, no, nada Venga, va Digo, a lo mejor hay algo Venga, pues Seguimos adelante Ahí está Vale Aquí es donde tenemos que ir Si vamos aquí a la izquierda Pues iremos a A la calle Victoria, ¿vale? Que aquí está el edificio Para la calle Victoria Un edificio Aquí no está el edificio Aquí es una cueva, ¿vale? No es un edificio Perdóname Venga Pues cortamos esto Con nuestra hacha Vale Y aquí hay combates Creo recordar, ¿vale? Así que Vamos a poner a A Andy Beta Que creo que le quedaba poco Para subir de nivel Para que estén todos al Mirad En Legolas Vaya Legolas, ¿eh? Ni salía Catrina Ni salía en pantalla Y me ha visto, ¿eh? Disculpa ¿Eres tú también un entrenador? Estoy buscando una batalla ¿Por qué no nos dejamos De chachar y nos divertimos? Venga, va Batalla Vamos a vivir El episodio En el que hacen Una peli Pokémon Y creo que Cogían a Pikachu Para la La película Entonces Los cascos Van a servir Para embellecer A Pikachu Para que esté preparado Para la película Si no le ponéis Los cuatro cascos No podremos activar Nunca ese evento Este evento Yo nunca lo he hecho, ¿eh? Esto voy a estrenarlo Con vosotros No lo he hecho nunca Así que Tengo muchas ganas De verlo La verdad Venga, muy bien Mira, va a subir Con este Con este Raichu Yo creo que sube de nivel Ya Eh, venga Otro giga drenado Puede matarlo O lo deja con uno de vida Puede ser que lo deje Con uno de vida, ¿eh? Me parece ¡Ah! ¡Ofu! ¡Mega patada! ¡Cuidado! ¡Andy! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Hostia Es increíble Que a nivel 55 Se sea más rápido Con un Raichu Al 50, ¿eh? Bulbasur Suele ser un Pokémon lento Me... Me sorprende ¡Ah! Le queda muy poco Para subir de nivel Catrina Tú eres... Eh, vale ¡Ostras! ¡Córter! 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 ¡Me encanta! Mira, es... Spielbank En vez de Spielberg Spielbank Vale, esto era... Eh... Una toma Sería una buena inyección De dinero Escucha He estado llevando a cabo Una búsqueda de talentos Para nuevas caras Para aparecer En mi última película ¿Qué? No, personas no Yo solo saco a Pokémon Para mis producciones Necesito un Pokémon Para comenzar Con mi Weasley Poof Eh... Si deseas hacer la prueba Con tu Pokémon Nos vemos adelante Eh... No sé si... Ese Weasley Poof Eh... No sé si es el de... El... El Jigglypuff Evolucionado El que canta El que duerme De toda la vida Creo que sí, eh Me parece que sí El señor Spielbank Es un conocido director Casi... Eh... Me vi una de sus películas Casi Tienen que ser malísimas, ¿no? Entonces... Este es entrenador Creo que estos son entrenadores ¿Vale? Me parece a mí que sí Exactamente Venga, vamos a... A luchar con ellos Me he parado a tomar un descanso Para una batalla Vale Bien, 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 bien Estupendo, chaval A ver Raticate Al 42 Esto es pan comido Estos... Estos son fáciles De un gigadrenado Yo creo que lo mato, eh Ah, no Andy Andy La cara susto Ay, qué miedo Venga, vamos allá Eh... Gigadrenado Ahí está Superdiente Uh Bueno, ahora... Ahora me curaré Con el gigadrenado Un poquito Ahí está Perfecto Ahí está El 56 Andy Por fin Está Todos al 56 Menos Jimboy Kangaskhan Ojo Kangaskhan Creo que todavía No nos había salido De Pokémon salvaje ¿No? Ni siquiera En la zona safari Salían Los muñequitos ¿No? Pero no salían Como Pokémon salvaje Así que Vamos a hacerle un Bombalone A ver si lo envenenamos Lo que yo os decía Yo creo que vamos a A ver los 151, eh Bueno, no No los vamos a ver Porque Mew y Mewtwo Los hemos visto en muñecos Pero no en la Pokédex Me parece, eh Ahora lo voy a ver Ahora tengo curiosidad Si salen en la Pokédex O no Yo creo que no Pero lo voy a ver Bueno, o si No se Lo voy a ver ahora En serio Ya tengo la curiosidad No se si Si salen o no Eh, bueno Venga, vale Eh, que iba a hacer Ah, vale Iba a ver Primero voy a poner a Jimboy Para que No suba al 56 Y voy a ver lo de Mewtwo Que no se si sale, eh A ver Yo creo que si Que si salen Vale, entonces Si, entonces Mirad que poco nos queda Nos queda estos de aquí Que serán los legendarios Los Pokémon Los pájaros legendarios Aquí nos queda No se que Pokémon va aquí La verdad Aquí hay otro Marowak Que seguramente lo veremos De hecho creo que hay un evento Con Marowak Hay un evento de Marowak, eh Aquí Gengar Eh, Hypno Que seguro que Gengar y Armino Lo vamos a ver Eh, Sil Es raro que no lo hayamos visto Seguro que lo vemos Arcanine también Creo que lo vamos a ver, ¿no? Eh, Poliwar También supongo que lo veremos Clefable Nidoking Eh, Wartortel No lo hemos visto En ningún combate Que raro Bueno, yo creo que si Que vamos a llevar Mira, hemos visto 135 De canto O sea que Lo más seguro Es que si Que veamos a los 151 En esta serie En este juego, ¿vale? Eso es una cosa Que está muy chula La verdad Que salgan todos Coño, mira Nidoking Decimos Falta Falta Nidoking por ver Pues mira Aquí está Nidoking Ala Ya hemos visto a A 136 O lo que os he comentado Los vamos a ver a todos Y casi Ahora nos hace terremoto Y nos mata ¿Os imagináis? Ah, foco de energía Vale, vale Gano yo Gano yo Antes lo digo Antes aparece Estaría bien Que cuando acabemos La serie Este es los 151 En la Poké Desvisto Estaría muy chulo La verdad Porque también sería Muy fiel Al anime eso Y es algo que yo Nunca había caído Pero Es un puntazo Es un puntazo Venga Eh Esto no me contás Nada interesante ¿No? Venga pues Ahora voy a poner A Pikachu Pero en teoría No vamos a poder Hacer El evento Hasta que le pongamos Los cascos ¿Vale? Pikachu el primero Venga Aquí está Willy Puff Que yo creo que es el Willy Puff Que canta de toda la vida Y a ver Amigo La película En la que estoy trabajando Se llama Pokémon Enamorados Necesito una nueva estrella Para combinar con mi Willy Puff Abra era el Coprotagonista Pero Willy Puff Le ha Le ha dado tan fuerte Que le ha teletransportado Del plano Ah ¿Habrá combate con Willy Puff? Vamos a ver si tu Pokémon Tiene lo que necesita Lo siento Pero tu Pokémon Necesita más carisma Tu Chío no tiene lo que necesito No es un suave No es suave ni carismático Para los estándares de Willy Puff Vale Entonces Familia Lo vamos a dejar aquí Un momentito Hago una transición Y vamos a poner los cachos En los que salen las casas En las que Le puedes dar los cascos Los partes en este caso ¿Vale? Lo voy a enseñar otra vez Estos partes Esos cuatro partes Parte amarillo Parte rojo Parte verde Y parte azul Que También se llaman cascos En el juego Se los vamos a dar A Pikachu Y solamente voy a A mostraros en el gameplay Las casas en los que Se los voy a dar ¿Vale? Y después volveremos aquí Y haremos el evento ¿Vale? Venga Pues ahora nos vemos Bien familia Aquí estamos otra vez En Ciudad Plateada Hemos Después de tanto tiempo Sin empezar Ciudad Plateada Aquí estamos Y tenemos que ir ¿Vale? A esta casa de ahí Del centro Que es donde Nos darán Nuestra primera mejora Para que sea Pikachu Una estrella En este caso Chío Venga Este hombre Hablamos con él Hola jovencito Soy Toch Tim Levanto mi Pokémon Por pesado que sea Si quieres Puedo ayudarte A fortalecer a tu Pokémon A cambio Pido un casco amarillo Sí Muy bien ¿Qué Pokémon quieres Que fortalezca? Pues es Chío La tenacidad de Chío Incrementó Tu Pokémon está fortalecido Vuelve cuando quieras Que prepare A tus Pokémon ¿Vale? Bien Pues Ahora vale Volvemos En un momento ¿Vale? A la siguiente Casa ¿Vale? Ahora nos vemos Bien Estamos aquí En Ciudad Celeste Porque creo recordar Que aquí había otra Otra persona Que nos daba No lo sé No estoy seguro Esta de aquí De la esquina Vamos a ver Si estoy en lo cierto ¿No? Hola forastero Mi nombre es Linda Catlin He pasado años Tratando de captar La belleza Pokémon Si eres como yo Querría que tu Pokémon Fuera lo más lindo posible ¿Puedo ayudarte A darte algo de belleza A tu Pokémon A cambio de Una pieza de estrella? Ah Pero yo no tengo pieza de estrella ¿No? Vale Nada Esto creo que ya lo hicimos Me parece ¿Vale? Así que nada Ahora volvemos Bien Estamos ahora en Ciudad Carmín Y En esta casa Me parece Que es otro De los personajes Que tenemos que darle Que nos permite Que nos dé a Pikachu El casco ¿Qué pasa jefe? Soy Carl Guay Yo sé que hacer Que tu Pokémon Impresione totalmente Deja justo En la palma de mi mano Un casco rojo Y haré que tu Pokémon Sea el más guay Sí Bien Empecemos con esto ¿Qué Pokémon Quieres que hacer Que tenga Swamp? Si dices Pikachu Vale Bastante malo Mucho más flow Ahora Vuelve con un casco rojo En cualquier momento Estaré encantado De darte Swamp A tu Pokémon Vale Bien Pues estamos en Ciudad Azulona Y aquí En una de las casas Que está abajo del todo Está el siguiente Personaje Que nos mejora Gracias a los cascos A Pikachu ¿Vale? Que es esta de aquí Quedaros con la localización Que es importante Para hacer este evento Que repito Nunca lo he hecho Hola cariño Soy hermosa Val Una maestra esteticista Si quieres puedo hacer A tus Pokémon más bellos Por el precio De un casco azul Sí Vale Se lo vamos a dar a Chio Venga Nos queda un casco La belleza de Chio aumentó Perfecto Perfecto Si tenemos más cascos Podemos seguir dándole ¿Vale? Que en mi caso tengo Pero los he dejado en el PC Venga Venga pues Ahora volvemos Bien Y aquí en Ciudad Azafrán Que es la última ciudad A la que hay que visitar Para realizar este Este recopilatorio de cascos ¿Vale? Aquí está para mejorar a Pikachu Saludos visitantes Soy SID inteligente Soy un niño prodisco Por así decirlo Puedes mejorar la capacidad Intelectual de tus Pokémon Por solo Un módico casco verde Por supuesto Muy bien Entonces Vamos a proceder Dime al Pokémon ¿Qué quieres que mejore Su capacidad intelectual? Pues vamos a mejorar A Chiu La inteligencia de Chiu Incrementó Muy bien Perfecto Pues Ahora Vale Apareceremos Otra vez En el lugar De El rodaje De cine Bien Aquí estamos De nuevo Al lado de nuestro director Y nuestro Willy Puff Y en teoría Tiene que salir el evento Ahora Nunca lo he hecho Repito No sé Si me va a faltar Algo por hacer Pero creo que está todo A ver Vamos a hablar con el director A ver que pasa La película en la que estoy Trabajando se llama Pokémon Vale Vale Esto ya me lo has contado No Vale Pues familia Me queda algo por hacer Así que Voy a investigar Y si por lo que sea No lo encuentro Pues Vuelvo Y Y dejamos el episodio Por aquí Bien familia Pues he vuelto aquí Otra vez en el mismo sitio De siempre He buscado en guías He buscado en todos lados Lo hemos hecho bien Le hemos dado a Pikachu Todos esos partes Y se supone Que hablando con él Con Spielberg Con Spielbank Eh Se podría hacer la película Pero dice que no Y le hemos dado Todas las cosas Yo no sé si es que Eh Está bugueado Este El juego que yo me he descargado Está bugueado O O no lo sé Pero exactamente De verdad Que le he dado Eh Lo habéis visto Todos los partes Que ya no los tengo Porque se los he dado Todos a Pikachu El cual lo tengo En primero del equipo Y no se ha activado Vale Voy a ir Eh A A ciudad azulona Que Supuestamente Es la continuación Del evento Por si a lo mejor Hay que ir allí Para que se Que se active O algo Pero Está claro que Este evento Tiene que estar bugueado O es el juego Que yo tengo Vale Eh Si por lo que sea Tenéis Eh Habéis descargado el juego Llegáis a esta parte Y os sale Eh O queréis hacerla Eh Ya sabéis como es Eh Los pasos que yo he hecho Paso a paso Todo lo que he hecho Está bien De hecho es lo que pone Mucha aquí Es que hay por internet Lo que pasa es que No sé No sé por qué No No sale La verdad es que No me lo explico Y lo he hecho al pie de la letra Es como El evento ese de Capturar a los Tauros Que te salía algo Y nunca sale nada Pues yo creo que es algo así Que Es un fallo del juego La verdad Eh Vamos a ir al teatro este de aquí Que se supone que Hay que ir Después de que te diga Que Pikachu vale Pero a lo mejor No sé Se ha activado solo O No tengo ni idea Eh A ver Me meto por aquí Y no hay nada ¿No? Claro Que va a haber Pues familia Pues lo siento mucho Por este fallo Pero Eh Ya os digo No ha sido culpa mía Es que Yo he hecho exactamente Lo que pone En En las guías Y demás Pero no ha salido Es una pena Porque tenía mucha ilusión De hacerlo con vosotros Porque nunca lo había hecho Así que Bueno Pues nada Lo vamos a Lo vamos a dejar aquí Es una pena Que hayamos perdido el tiempo Para nada Pero bueno Yo Os prometo Que es exactamente Lo que hay que hacer Si no ha salido Yo estoy seguro Que tiene que ser Un bug del juego Del que yo tengo En concreto Del Del archivo Que yo tengo Porque No es normal Así que bueno Pido disculpas Y Y nada La semana que viene El jueves ¿Vale? El jueves Continuaremos En busca de Bruno Que nos lo dijo La mamá de Ash Que estaba Bruno Por ahí entrenando Y Para sorpresa De todos vosotros Tendremos un combate Contra Brock Contra Brock Señores Un combate Contra Brock Así que va a estar Muy chula la cosa Y supongo ¿Vale? Que también Haremos Otro evento Muy interesante Pero no tocaremos La calle Victoria La calle Victoria La vamos a tocar Ya la semana que viene Así que nada Espero que hayáis disfrutado Mucho Pido de nuevo Disculpas Porque no haya seguido De evento ¿Vale? Y nada Pues nos vemos En el próximo día En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!